...de hablar del rey emérito que llevábamos ahí varios días acompañando su agenda y su minuto a minuto... No se preocupe que ahora hablamos del rey. ...que luego hablaremos de ello. Bien, pero sobre todo creo que a mí me encantaría en un país que de verdad la justicia fuera independiente poder hablar de esta decisión como algo completamente ajeno a la política. Pero como sabemos cómo se nombran los jueces en nuestro país y como sabemos que pese que hay algunos profesionales que parece ser que quieren cortar esa dependencia del poder ejecutivo o del poder legislativo porque al final la Cámara es la que lo nombra sigue habiendo ese tinte de política mezclado con poder judicial. Entiendo que este comentario lo hace usted ahora que sí acepta la trámite del recurso exactamente igual que lo hubiera hecho hace cuatro meses cuando lo desestimaron, ¿no? Quiere decir que al final... O no, o solamente cree que hay politización a la hora de aceptar a trámite esto y no hubo politización a la hora de rechazarlo. Lo que me llama poderosamente la atención es que cuando las relaciones entre el independentismo y el gobierno parece ser que no están pasando por sus mejores momentos, parece ser que los recursos de reposición se admiten a trámite porque hay una serie de jueces que votan a favor de admitirlo y sin embargo cuando van de la manita y se quieren mucho parece ser que los recursos se rechazan. Entonces, a mí me encantaría confiar en la justicia independiente de nuestro país y que hubiesen votado según su criterio y no pensando a ver qué órgano o qué partido político les ha colocado en su puesto. Entonces, es decir, ahora mismo yo me tengo que alegrar porque sinceramente no estaba nunca a favor de estos indultos pero al final lo que estamos viendo es que el gobierno parece ser que no está moviendo sus dedos o sus hilos para ayudar a los independentistas que le están poniendo contra las cuerdas porque últimamente no se están llevando como le gustaría al señor Sánchez llevarse por esquera republicana. Debo recordarle que el cambio de criterio es porque se ha producido un relevo en los jueces que componen esa sala. Es decir, no es que un mismo juez ahora cambie de idea porque al gobierno le conviene o no le conviene sino que otros jueces han entrado con un criterio diferente.